¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¿Pocoyo? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ya veo, Pocoyo! ¡Tienes una nueva amiga! ¿Sabes cómo se llama esta pequeña y delicada criatura? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? Seguro que Pocoyo quiere saber cómo se llama. ¡Mariposa! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Eso es! ¡Una mariposa! ¡Mariposa! ¡La mariposa, Pocoyo! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Espera, Pocoyo! ¡Es mejor si... ¡Mariposa! ¡Mariposa! Como te decía, Pocoyo, sería más fácil si... ¡Pocoyo! ¡Pocoyo, espera! ¡Y si... ¡Mariposa! Aquí tenemos a Pato haciendo su tabla de ejercicios. ¡Pocoyo, Pocoyo! ¡Pocoyo, deberías intentar ser un poco más... ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Silencioso! En fin... Pero... ¿Pero dónde se ha metido Pato? ¡Pato! ¡Oh! ¡Pato, ¿dónde estabas? ¡La mariposa se ha ido por allí! ¡Un poco aturdida! ¡Vamos, Pato! ¡Sigamos a la mariposa! ¡Ah! ¡Mirad a quién tenemos aquí! ¡Eli está durmiendo una de sus típicas siestas! ¡Mirad a quién tenemos aquí! ¡Mariposa! Pocoyo, me gustaría hacer una sugerencia. ¡Pocoyo, me gustaría hacer una sugerencia! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mariposa! 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 ¡Shh! ¿Sabes lo que Pajaroto quiere decir cuando hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué quiere decir Pajaroto cuando hace... ¡Shh! ¡Sí, Dios mío! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Exacto! ¡Bien hecho, Pocoyo! Significa silencio. Una idea magnífica. Precisamente era lo que yo intentaba sugerir antes cuando... ¡Oh, sí! ¡Perdón! Con tanto ruido, hemos asustado a la mariposa. ¡Eso es, Pocoyo! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, oh! Lo siento. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!